¿Qué es el Sistema Universitario Estatal? La rutina las 32 universidades públicas de Colombia. Funcionamos a través de una presidencia. Hoy la tiene la Universidad Tecnológica de Pereira en cabeza de Retorio Fernando Gaviria. Estamos repartidos en el país por regionales. Podríamos decir que a partir de ahora los estudiantes de las universidades públicas están matriculados en cinco universidades públicas simultáneamente. Eso va a significar que cualquier estudiante puede participar en cursos ofrecidos por otra universidad sin un mayor número de requisitos y de exigencias, que cuando toman esos cursos en sus universidades de origen pueden homologar sus estudios sin ninguna dificultad, que pueden participar en grupos de investigación o en grupos culturales, en grupos artísticos, en grupos de diferentes expresiones del conocimiento de las otras instituciones, utilizar los servicios de biblioteca y de bases de datos sin mayor dificultad, no importa que no sean de su propia universidad, participar en actividades de bienestar universitario, participar en diferentes actividades culturales, deportivas, es decir, ahora podemos hablar de una red de estudiantes de universidades públicas, de una red de profesores de universidades públicas, de una red de trabajadores de universidades públicas. Hoy hemos iniciado las actividades conjuntas de las universidades públicas de Bogotá, la Universidad Nacional, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Militar Nueva Granada, el Colegio Mayor de Cundinamarca y la Universidad Pedagógica Nacional, junto con el Instituto Tecnológico, Escuela Tecnológica, nos hemos reunido para trabajar de manera mancomunada en defensa de la universidad pública, para articular esfuerzos, para combinar iniciativas. El día viernes, sábado, las bibliotecas y bienestar universitario de cada una de estas instituciones organizaron una serie de actividades como galerías fotográficas, galerías de arte, talleres de títeres, talleres de escritura, presentación de obras de teatro, lanzamiento de libros, talleres de oralidad y de narrativa, entre otras, que permitieron a nuestros estudiantes en estas cinco instituciones circular por los diferentes espacios universitarios. Como somos, sensibleros, bonachones, compradores de buzones, por creer en el amor, como somos, con tendencia al melodrama y a enredarnos en la trama, por vivir en la ficción. Creo que esto incrementa el patrimonio, es decir, el patrimonio como universidad, pero también como ciudad. Es decir, es un aporte que se hace no solo a la comunidad universitaria, sino que esta alianza permite extender esos alcances y pues hacerlos como más tangibles, hacerlos más visibles. Pues nos sentimos como identificados con el SUDER y además pues la pedagógica está dando un paso importante en estas actividades y pues nos gusta bastante el deporte y esto es lo que más amamos y estamos contentos. Me parece positivo en el sentido de que se fortalecen lazos que a veces se pierden, ¿verdad? Entonces este sistema es positivo en la medida en que nos permite vincularnos con las demás universidades como hermanas. La segunda gran actividad fue la pedaleada, que salió de cada una de las universidades el domingo 23 a las 8 de la mañana y se arribó a la aduanilla de Paiva a las 10 y 30 de la mañana de ese mismo día. Hoy es un día de fiesta, es una gran celebración desde el ingreso de nuestros estudiantes en su jornada de bicicletas. Mucha alegría, mucha vitalidad en esta celebración en el marco del idioma. Es muy agradable que se haya dado este encuentro, que nos hayamos unidos y acercados como la gran familia que son las universidades públicas. Bueno, la actividad de conmemoración del Día del Idioma que programó el sistema de universidades estatales de Bogotá estuvo muy bien. Fueron 24 horas con las universidades, sus bibliotecas abiertas con diferentes actividades y pues el día de hoy estamos haciendo el acto de clausura con un ciclo recorrido que estuvo bastante acompañado y pues estamos en el acto cultural donde se integraron todas las universidades y se demostró que sí podemos y que vamos a hacer muchísimas cosas más, un poquito más grandes, cada vez vamos a hacer más. Todos los equipos de bienestar trabajamos de manera matrimonada desde las universidades públicas para organizar este evento, para poder traer a nuestros estudiantes y poder dar inicio a ese gran convenio que firmaron los rectores para que las universidades públicas para que las universidades públicas estén bien articuladas en el favorecimiento de todos nuestros estudiantes. La manera en la que la Universidad Pedagógica Nacional se suma a estas actividades es no solamente organizando y gestionando las presentaciones sino también haciendo unos aportes culturales y digamos dándole un lugar y significado a lo que representa la cultura dentro del Día del Idioma, teniendo en cuenta que varios exponentes de las celebraciones del Día del Idioma pues hacen unos aportes muy importantes a los discursos sobre las prácticas de la cultura. Fue una percepción muy grata del evento del día de hoy porque no solamente se está inaugurando la relación de todas nuestras bibliotecas de las universidades públicas, todos aquellos que somos de la Universidad Pública en nuestros momentos de estudiantes pudimos que pedirle a un amigo que nos ayudara a los libros. Hoy tenemos la facilidad que todo estudiante de la Universidad Pública pueda con su carne ir a cualquier biblioteca y hacer uso de ella. También pues la articulación en materia de investigación, pero lo que nos acaba de este momento es que en materia deportiva nos estamos articulando. El día de hoy realizamos la final del torneo del Festival de Ajedrez que desarrollamos las universidades públicas. En cada institución se desarrollaron torneos internos y el día de hoy fue la gran final. Invitamos a toda la comunidad universitaria a que se unan a las próximas convocatorias de actividades por parte del SUE de Bogotá. No falten que van a estar buenísimas. Es muy importante que todas las universidades, nuestros estudiantes, público en general, no se pierdan todas las actividades del SUE. El SUE es para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!